¡Hola carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos Vamos a llevar a reparar la ranch Como ustedes sabrán en el vlog del día de ayer Nos pegaron de un costado un pequeño accidente Algo que no pasó a mayores, gracias a Dios todos estamos bien El team, íbamos todos a bordo de la camioneta Menos Ghost que iba en el Tesla en la parte de atrás Que precisamente por esa razón pudimos grabar justamente el momento del accidente Si no lo han visto en el video anterior se pueden dar cuenta Era un accidente un poquito estúpido digamos Algo que se pudo evitar si la otra persona hubiera sido un poquito más consciente Hubiera puesto un poquito más de atención en el camino Se quiso aventar un retorno en donde no lo existía Y lo peor del caso, desde el último carril hasta el carril contrario se lanzó Nos pegó en el costado, en la llanta trasera para ser exactos Que yo hubiera preferido mil veces que hubiera sido en la lámina Ya que pues cualquier detalle de lámina como ustedes sabrán Es algo que se repara fácilmente, inclusive hasta cambiando la puerta El problema es que fue en la llanta, fue en la suspensión trasera Y la llanta quedó metida, o sea, no puede rodar Creo que si puede rodar pero a muy baja velocidad Y arriesgando que le pase algo más probablemente Pero bueno, el día de hoy vamos a ir a reparar la camioneta No sé si el día de hoy la reparen, creo que es algo que no va a suceder Pero al menos la vamos a llevar al taller a que nos hagan la reparación La cotización o lo que le vayan a hacer el día de hoy Nos dieron una orden de reparación, los del seguro que se portó muy a toda madre Nos dieron una orden de reparación en donde ya viene también el domicilio A donde tenemos que acudir Es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy Esperemos que pues no haya contratiempos, que no haya conflictos Porque siempre a la hora de reparar un siniestro Los del seguro siempre ponen trabas Por X o Y razón, lógicamente no van a querer reparar los daños Pero bueno, esperemos que en esta ocasión sea diferente Que tengamos y corramos con la suerte de ser los afectados Y los que reciben, digamos, la reparación Porque ayer, a pesar de ser los afectados Nos estaban tratando como si fuéramos hasta delincuentes No pasa nada, la gente que vio el video pasado sabrá de qué le estoy hablando Y, pues bueno, vamos a llevar la camioneta entonces Esperemos que no nos perdamos Porque la dirección es un poquito hacia el lado de la ciudad que no conozco Esperemos que nos atiendan rápido también en el taller Porque es un poquito tarde No hay excusa, pero esperemos que no nos digan No, aquí la hora de atención es de tal hora a tal hora Si no, pues no pasa nada Lo único que me va a pesar es llevar la camioneta rodando Así como está Y tener que regresarnos otra vez para llevarla mañana Y mañana es sábado Puras trabas Pero bueno, esperemos que todo salga bien, amigos Así comenzamos con el vlog del día de hoy Acompáñenme Por acá nos acompaña Alain Alain, cachaste ¿Quieres gomitas? Me cachaste la movida porque eso te dije ¿Sí? Sí, es que como que me siento así estresado Fíjate que... Que mi vida no va bien Voy a eso Ayer no comí gomitas, güey No, güey Ayer no Y en la noche cuando sucedió todo el desmadre Neta que sí Pues tú que estabas sabías qué pedo Sí Fue así como de que puta explosión de adrenalina nos traicionó un poquito Sí De que no... No, ayer nadie agarró gomitas Sí Ah, fuiste la única ¿Tú? No, yo no ¿Cerveza? Sí ¿Cuándo? Ah, pero hasta en la noche Ah, pero en la noche Nosotros... Bueno, al menos yo no agarré Y cuando pasó el accidente dije Puta madre, me hubiera chingón unas gomitas En la tarde porque en la noche andaba... Explosivo Andaba que me prendía en un cerillo y... Explotaba Por acá nos acompaña Santi también Santi ¿Quieres probar las gomitas? No Sabía No te creas De todos modos Eso es nada más para... Para personas con dolores ¿Te duele algo? ¿Cómo son dolores? ¿Y traumas? Psicología ¿Y todo? Nah ¿Por qué tengas un día bonito? Es broma Las gomitas la verdad es que están deliciosas Y son muy, pero muy efectivas O sea, son para muchísimas cosas Son para ansiedad, dolores, depresión Para muchas, muchas cosas Voy a agarrar únicamente una Una y ahorita que vayas en su celular Otras No, pero es que esto es trampa Porque mira Viene pegada Exacto Entonces conecta el arma Mira Dijiste gomitas y dijo De aquí soy No, y es que él sí Él está muy bien que coma gomitas Porque... Ah, no mames Pero se chingó todas, güey Porque... Ah, es que están bien buenas Eso sí Ya no canta Mañana sí Mañana sí ¿Es lo que dice? El tamaño de la... Y el tamaño de mi gomota Bueno, que la disfruten, amigos Los primeros días las masticaba Después me di cuenta que no la disfrutas Tiene un sabor muy rico Como para pasártela en un segundo ¿Puedo comer más atrás? No sé tú Si quieres Pero hay que cerrarlas después de eso Sí No mames Van, ¿dónde? A dos Están muy ricas, la verdad Pero bueno ¿Estamos listos? Goss nos va a acompañar en el Tesla Por si nos chocan Sí, para ir grabando No vaya siendo otra vez, ¿no? La camioneta Pero de verdad Ya sé en el polmo La verdad sí No, ya sé Como al diario Ya sé Pero bueno Entonces Esperamos a que Terminen aquí en la casa Y Nos vamos directamente Al taller La llave de la ranch Creo que está arriba Pero bueno Ahorita les voy a mostrar también Porque el volante quedó bastante chueco Creo que es porque la llanta Está chueca también La atrás Entonces como que quiere caminar Chueco la camioneta Es para ir drifteando Va a drifteando Sí, casi, casi Tracción trasera El problema de la camioneta Es que es all wheel drive Imagínense el problema Para reemplazar una pieza Donde atrás también lleva tracción Creo que van a tardar las piezas En llegar por la marca Que es también Pero bueno Dentro de la cabeza Estamos bien Y es lo que importa Continuamos con esto Bueno, se llegó el momento De irnos Un ratito después ¿Vas a ir con nosotros, Santi? Sí ¿Ya pediste permiso? Bueno, no lo van a decir Que ando son sacando ¿Ya saliste la alberca? Ah, es que Santi Tiene una Una alberca Y no nos quiere invitar Bueno Ojalá No una alberca Sino ¿Cómo es? ¿Un terreno Con alberca? Sí Bueno Dice Y todavía le dijimos ¿No sabrás quién tenga uno? No, dice No nos quiere llevar No nos quiere Como que nada más se ríe, ¿verdad? Como que no nos quiere llevar Luego, vamos A veces luego, vamos Es Ya no O mejor dilo La verdad Pero que no vaya marco ¿Paletas? Ajá, es que luego En el día Así como que Luego que se escuche puto Pero luego me dan ganas De chupar algo, güey Diablo, señorita Ah Ah, perejo Bueno Perdón, Santi Tú no escuches eso Ni veas Hasta de Ya Como te dije No me acuerdo que día Que los niños Ya son un poco más Despierta No, pero Santi Es un niño Cuando estuvo a los 14 O 15 Todavía creo que Pensaba en coches Así de Cochecitos Ay, yo también Vea mi cuarto Y tengo lleno Si toda una colección De hot twists Ándale Sigue teniéndolos Porque cuando estés grande Vas a quererlos No, yo no, bro No, tiene Este ¿Cómo se llama? CBD ¿Qué? También tiene las paletas No, no tienen Látima Ah, yo sí quiero Un poquito de agua No me vas Agüita rica Pues el parado Fue echando de madre ¿No? Ya está todo Se basa en el interceptor Ok Ok Eso es para ti Ok Comando, comando Comando Copiado fuerte y claro Marqueen ¿En la ebook? Y nos vamos a regresar En el Tesla Despacito Vamos a tener que ir despacito Vámonos Sí, güey Atrás del interceptor Te vas Acujita Pobrecita Si le damos un vergazo A este lado Se endereza, ¿no? No, malo La fuerza que tienes que dar Tira nueve El Tesla Oye, Ghost ¿Y si te la estampas del otro lado Para que se emparegue? Para que se emparegue Puede ver No lo había pensado O con el Razer Bueno, con el Can-Am Y miren Todo lo que se le prendió En el tablero A ver si está bien Sí, miren El control de tracción Prendido Entonces Pues es parte Del guamazo Que Que trae Vamos entonces A Lanzarnos A la dirección Tengo que Buscar la dirección Primero Dice Cheque que si lo esperas Porque está durmiendo No mames Bueno, vámonos ¿Más va acá? Eh, yo coge Alargué Ibiri ¿Ibiri? ¿Ibiri? Bueno, el Tesla ¿Sí? Bueno, entonces Cámbiate pa' acá ¿Cómo? Atrás de mí ¿Por qué? Ah, pa' que no vaya Mucho peso aquí A lo mejor el peso, ¿no? Estoy marrano No, bro Nada más se me ocurrió Que podría ser Algo lógico Eh, pues bueno Entonces Ya Con cuidado Despacito Imagínense Se nos salga la llanta ¿Sabes cuál es el problema? Que estoy bien pegado Al remolque, güey Dice God Que no sale, amigos Está muy pegado Bueno, los voy a guardar Acá todos No, sí, sí puedo Poquito, poquito más Más, 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 más Más, más, más Más Ahí Imagínense un putrazo más Que lo paguen Sí, güey Continuamos con esto Qué bueno Qué tecnología de los Tesla, eh Todavía ni lo tengo Y ya me sirvió De algún Tesla Y mucho Imagínate que me hubieran llevado detenido a mí No, imagínate Era capaz el oficial de llevarme, eh Cuando estábamos adentro del Tesla Viri y yo Porque hacía mucho frío Este Dijimos Ay, hay que Hay que estar bien atentas Por si se lo quieren llevar Porque les están diciendo que Del MP Y que no sé Sí, no, pero ese era para La Colimia 13 Lo estaba pidiendo yo Bueno, entonces Vamos a Al taller, amigos Continuamos con esto Chequen, amigos Cómo parece que la camioneta Va dando vuelta Y va a derecho Todo el desmadre Que se armó Por un golpecito atrás Aparte Todos los testigos Prendidos Sí, miren Para que vaya a derecha Tengo que ir con el volante Chueco Si el volante se endereza La camioneta se va para allá Miren Y si suelto la dirección O sea, el volante La camioneta se me jala Tenemos que ir aparte Despacito Esta va a ser la historia Del día de hoy, amigos Andar despacito Porque Aparte se siente como No, por acá, por acá Es que la escolta Siente yendo por allá Ya les señalé que derecho Entonces Al menos Esperemos que esto se solucione Porque Vean Lo suelto y se me empieza A ir a la derecha Y tengo que ir Todo el tiempo Agarrando el volante Para que no se me jale Y No sé No creo que no se alcanza A apreciar Pero va brincando Un poquitito La parte de ahí atrás O sea, se siente como Va así Brincando de atrás Dice el Ghost Que parece que voy drifteando Me imagino como ¿Has visto uno De los carros chuecos o no? De los que traen así Como la parte de atrás Como cuando corren Los perritos chuequitos Me imagino que así se ve Las ranches del de atrás Como que va Como que va de lado O sea, avanzando Hacia adelante Pero la deada Imagínense Todo el Todo el desmadre Pero bueno Pues vamos a Continuar con esto Porque A este paso Nos queda un buen Rato por recorrer Que no vamos tan despacito 67 Y no es como Que se sienta tampoco Ojalá que nomás No salga volando Una llanta Porque cuando salga volando Ahí se va a valir más madre Y no es por ahorrarme La grúa Es por ahorrarme El tiempo Porque Miren la hora 4.16 Y no sé a qué hora Cierren el taller Ojalá que nos atiendan Pues bueno Si el GPS No nos falla Venimos llegando Amigos Debe ser aquí En esta esquina A la izquierda Esperemos que todavía Ah Creo que sí conozco Por aquí Sí Yo necesito Estar mejor calma Creo que había menos Manera de llegar aquí Sin rodear No ando Estamos bien cerquita Nada más que nos fuimos Por otro lado Bueno El GPS se nos mandó por ahí Miren es aquí A la vueltita ¿Cómo nos dijeron Que se llamó hasta ayer? No, mira Algo así ¿Algo así? ¿Algo? No me acuerdo No No Pero ahorita lo averiguamos Se supone que es En esta callecita Que está bien cortita Y si es sobre esta misma A ver ¿Aquí no será de este lado? ¿Centro o motriz? Ah, yo creo que sí ¿Sí, no? ¿O acá enfrente? Sí, debe ser aquí ¿Dónde? ¿Qué hago? Poder ser Sí, ya llegaste Dice Sí, pero ¿Será? Sí, yo creo que es aquí ¿Centro o motriz cualitas? Ah, sí, es aquí Ah, sí, es aquí Sí, hay que meterle a Pero va llegando un carro También ahí Pero va a ser que Haya espacio para meterme Sí, va ¿Se irá? Bueno, ahorita nos dicen Yo creo Vamos a esperar a ver Qué respuesta nos dan Del madrazo Ah, miren Ya va entrando Pues ya estamos por acá Estacionados amigos Ahorita van a hacer La revisión De la parte interna De la parte De la suspensión Ahorita están revisando Y esta creo que También es moldura Esta blanca Sí Son las de arco primero Moldura y aparte La puerta y el estribo También tiene las No trae nada El estribo, ¿no? Un rasguñito Nomás Ahí Se subía Si no está dentro La ley O ya nadie Por ahí Algunos cuantos Golpecillos Me marcaron En la Como en la hoja En el que te mandé En la orden Un golpe acá Pero yo no lo veo Lo señaló No, no te creas Porque yo la neta El golpe si Nomás fue atrás Pero me llamó La atención Que lo señalaron Pero si Si el golpe No fue acá La neta Pues ni No, no te marcó Nada Fue derecho Nada más Pero aquí En la llantita Adelante ¿Ya ves? Está bien raro Porque no lo pasa Por escrito Nomás con el punto Sí Como que se le fue El punto yo creo Porque Sí, suspensión Llanta arriba Puerta derecha Sí, más bien Se le fue el punto Porque el golpe En realidad fue allá Acá nada Nada Pero dije A lo mejor Ya le vi un golpe Que yo no le vi O no Parece que no A ver ahorita Que lo dicen Que es un tirante Dice ¿Cuál? A ver Este de aquí Ah La de Dice Si de riesgo Eso se puede romper O sea Ahora sí que Ni usarla ya Mejor Ni ahorita Que ni la No mames No lo había visto Está torcido Ese El tarta Que ya se va a quebrar Parece No pues yo creo Que se queda De una vez mejor Para no Para no arriesgar Ahorita Llevármela Porque venía Porque venía Porque venía prácticamente A cotización De daño En las monturas Si veo que se le traba La compañía Nosotros la podemos buscar ¿En las de acá? Ok Pues la neta es que También no es No es gran la cosa En fin Que se reparen Por así Si tardan Son reparables Ok Si es lo que veo De hecho Sin problema Se pueden reparar Y pintar Estas En la puerta Si porque a lo mejor Y tardan un chingo Es más Yo creo que esta madre Hasta con almorol Ya parece que ni le pasa nada Oh si esta bien metida Dices que si Esto trae un chingo De grado ¿No? Por eso les regalé Y que ya mejor Ni la usas Porque vas a estar Circulando Así No y aparte Se te va a regresar La llanta Y te lo estas cruzando Pero aparte El volante esta todo chueco Y se siente que se va así Como si la trajera Drifteando Bueno ya ahorita Van a hacer la Como la Cotización de De daños Y Principalmente venia Hoy A que le hicieran La cotización ¿No? Tanto Y yo irme A un taller De algún amigo ¿No? Podría ir a Teamworks Pero Si me dice que mejor No forzarla más ahorita Pues ni para que arriesgar ¿No? Lo que me preocupa Es que hay un chingo De trabajo Pero Pues ojalá que sea Algo No tan Tardado Entonces Pues bueno Vamos a esperar Ahorita que me hagan Bien la cotización Y ahorita les aviso Que onda con esto Bueno amigos Pues finalmente Ya nos dieron La orden de reparación Para no llevármela Mejor que lo hagan De una vez aquí Porque nos estamos Arriesgando Ahora si Ahora si Muchas gracias Muchas gracias También a mis amigos De Centro de automotriz Laureles Se llama Se apartaron bien A toda madre También Y Pues vámonos En el Tesla Y en el Interceptor ¿Dónde quedó el Interceptor? Ni idea Ni idea Hay que ver Hay que ver Donde quedó el Interceptor Porque A lo mejor Por no estacionarse aquí Porque Torbada Se fue a estacionar A otro lado Cerca Pero como nos vamos a ir Si caemos Hola ¿Dónde está la? ¿Cómo las voy a comer? ¿Te las vas a comer? Sí Traigamos alitos En la cajuela amigos Voy a dejar esto aquí También en la bolsa Para que no se me pierda ¿Todos los billetes Que tengas en la carameta? Según yo no No pasa que nos acordemos Ahorita de algo Porque se quedó Un billete de 500 Salamor y de la revés Ahí viene el Interceptor Ahora sí Sí, joder Una vuelta Es que trae un niño De copiloto ¿Quién es? Y ese niño Siempre le gusta dar vueltas ¿Es el marco? Vueltas como pendejo Sí Y ese que viene manejando Es su ¿Cómo se dice? Que lo cubre Lo tapa de todo De todas sus niñetillas El problema es que no cabemos Güey ¿Vas nada más tú allá? ¿Allá nada más vas tú? Sí ¿Tú te vas allá? Sí Vámonos pues Adiós Pues bueno amigos Salimos del taller Ahora nos dirigimos A Vitesse El día de mañana Tenemos una rodada De road games A la cual vamos a asistir El detalle es Que no tengo Ningún carro en la casa El GTS Se lo trae y Chonito Porque a su carro Le están haciendo Algunos detallitos Entonces me pidió Prestar el GTS Para andar en él Lógicamente se lo presté Ya muchas veces Me ha prestado También sus coches No está el GTS No está el GTR Porque está aquí en Vitesse Y no está el Ferrari Porque están reparando Ah otra cosa amigos Los rines No nada más están Jugando aire del sello Digamos Están Como tostadas por dentro Están muy Pero muy doblados Eso es gracias A la gloriosa ciudad De México Entonces No va a quedar el Ferrari Tampoco en estos días Porque Van a mandar los rines A reparar Primero Después de eso A pintarlos de nuevo Y después de eso Pues ya puedo pasar A recoger el carro Entonces Pues venimos a Vitesse Porque Yo creo que a la rodada Vamos a ir En el GTR No No está reparado todavía Todavía No está reparado Pero como no tengo en que ir Nos vamos a ir en el GTR Es por él Es por eso que venimos por él Y yo creo que Nos vamos en el GTR Carla en su Corvette O en qué Carla en el Corvette Y pues ya Nada más Tesla no va ¿O sí? El Mustang va ¿Pero sí vas a ir? Pues si me invito Sí Sí güey Pero no dijiste que tenías ¿Sabe qué? Ah pero hasta las 4 o 5 Ah Bueno entonces también va No en el Tesla Porque se nos descarga En la autopista Sí, medio rodada Va en el Mustang Entonces pues bueno Venimos llegando ya Acá a Vitesse Y vamos a A ver A recoger el GTR No manches hay un chingo De carros güey Para sacar el GTR Va a estar bueno Pero bueno Ya estamos por acá Entonces vamos por él Me hubiera gustado Llevármelo reparado Pero la verdad es que Hay muchísimo trabajo En Vitesse Por lo tanto Pues no iba a quedar rápido Y como la rodada Ya es mañana Entonces prefiero Llevármelo así Como está De todos modos anda bien Y camina bien Nada más no trae tanto punch Pero así me lo llevo Chequen qué bonito Corvette Es un C5 Yo tenía uno así güey Vamos a ver cómo andan Igualito rojo Pero el otro día lo estaba viendo Y dije No mames Uno de esos güey No mames Bájame 300 No mames No el mío me lo robaron Por cierto Pero lo estaba dando En 220 me parece Me pagaron Igualito idéntico Así tal cual Me pagaron la mitad Y la otra mitad Se pelaron Ahí tengo los papeles A mi nombre Si alguien los quiere Se los vendo Ya ustedes lo cobran Pero si era Ahí está cerrado Era igual Bueno voy a revisar algo Porque me parece Ah no Este es Z06 El Z06 No güey Z06 Original Ah no Entonces el mío no El mío no era Ah no De todos modos No era el mío Este es convertible Aparte Ah no Este ya está de carreras Les trae los marcadores También Chulada de carro La verdad Lo que se me hace increíble Es que por el año Todavía ya este Marca ¿Qué año es este güey? Ah ya güey Como los nuevos Ah sí sí Y no mames Por el año sí güey No mames El mío era 97 Y marcaba Marca el proyector Acá arriba Sí no A ver Yo te voy a grabar Que te subas Para que vean Y eso que estás delgado No A uno sí le cuesta un trabajo Para salirte güey Mira préndelo No aparte está bien enterito Nada más que era automático Tienes que pisar Aquí tiene un botoncito ¿Era? Sí era automático ¿Sigue siendo? Perdón Era estándar güey Hasta allá arriba Ahí Para que prenda Vamos a ver el club Sí Ajá exacto Y lo de la pantalla Que te decía ¿Quieres saber? Sí Ahí trae los marcadores Del proyector Chucada de carburant Ah está bien cabrón No pero fácil El Alain No sé Ni yo Me estaría peor Pues bueno Cosas que nos topamos por acá Muy bonito coche Felicidades del dueño Qué bonito Qué bonito Qué pinche cabrón tenerlo en este estado Está impecable Y por acá tenemos al Barney Godzilla pero morado Acá está Listo para llevarnoslo Qué bonito tener un GTR amigos Qué bonito esto Y pues bueno Y pues bueno Va a andar el día de mañana La rodadita Va a haber video de eso Para que estén pendientes por ahí Qué belleza de coche Estoy muy enamorado del GTR Y ya sé que lo digo siempre Pero quién no lo estaría Nos vamos De vites entonces En el GTR Porque Tenemos varias cosas Que hacer más todavía Del día de hoy por acá Entonces Para sacarlo Va a ser el show Por cierto amigos Vayan a visitar el canal También de Jorginho Nos echó la mano machín Sí güey Pues bueno Con el regalo para Carla Básicamente el contacto Porque a veces contactar a gente Como tú Con los seguidores que tiene Sí está difícil Te llegan Son un verguero Leerlo está cabrón Te mandaron a ti Exactamente Como había visto Que vienes al taller Y me dijo Tú lo conoces Hazme el paro de contactarlo Pues mira Se dio chido Y pinche regalote Güey La neta se agradece un chingo Lo vuelvo a agradecer En este video Se rifó machín Y pues Por ahí en la descripción Les dejo las redes De nuevo de Jorginho Para que puedan ir a apoyarlo Vamos a entonces Echar para afuera El GTR Amigos Y Ya directo para la casa Después de aquí ¿Qué? Porque mañana vamos a poder ¿Qué? Cambiar los redes Porque mañana no De una vez Una vez Ya llegando a la casa Ya lo hubieran visto Porque es el lunes Este video es para el lunes No Para el martes O sea Ustedes ya vieron ese video Vayan a ver el video Al canal de Carla De la puesta De los nuevos rines Vamos entonces A salir de aquí Y ahora sí Viene saliendo Ya tenemos libre aquí Que pinche belleza de coche O sea en resumen Está igualito 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 Sigue aventando flamas Sigue andando bien duro Pero no está al 100% Viene un camión Güey Y ahorita huevos Sigue exactamente idéntico Ya yo creo que el lunes Después de la rodada Todo sigue igual Como cuando estabas tú Andale Entonces yo creo que ya Para el lunes Más o menos Que lo desocupemos De la rodada Y demás Lo volvemos a traer Al doctor Para Que lo dejen Al 100% Por el momento Está exactamente igual Se movió la proyecta Que fue Sí Cuando llovió Lo dejamos ahí Para mover carros Y le tocó Bañar Ah no te preocupes Es lo de menos Sí Ahorita lo llevamos Al autobaño Porque tenemos una persona Que los lava Güey Pero rara vez Rara vez los lava Ah sí es cierto No Ya tienen aquí Dice limpio ¿Para adelante? Sí Ah es que se van a meter Todos ¿No? No pues igual Ya nos vamos Güey Nos vamos a Esto si pasa Como si nada Mira Ah si pasabas Güey Libras Ahí ya todo Andan bien bravos Esos de edad Güey Sí Pues bueno Vamos a retirarme Listo Ahí estamos Muchas gracias Jorge Vamos a El lunes más o menos Lunes o martes Vámonos Nos vamos a retirar De Vitesse Motorsports Venimos únicamente Por el GTR Y De regreso Para la casa Qué chulada manejar el GTR Amigos Con todos los códigos Prendidos Pero qué chulada Bueno en realidad Es nada más El check Que no sé por qué Le prendió Porque no le prendía A lo mejor ahorita Apagándolo y prendiéndolo Se le apaga Y el de las llantas Pues nunca está baja Pero siempre prende Y luego se apaga Y luego vuelve a prender Como que el sensor Anda un poquito loco Comía doritos El sensor Y el gozo No se crean Vamos a Entonces Continuar Vamos a la casa Nada más quería mostrarles La vista que tengo En el GTR Creo que es el carro Que más me gusta Y el que menos usamos Sí Y el que menos usamos Sí Porque Por X o Y razón Se la ha vivido En taller En taller En taller Pero funcionando Pues nada más Haciéndole detallitos Muchos huevos Muchos huevos Y con todo Y los turbos Metiendo pocas libras No mames No mames No mames No mames No mames Yo venía diciendo así Ahí van las llamas El Juan Carlos Viene muy cerca Se va a quemar Va a quemar todo Es que lo cambié El mapa 4 Para las clamas Amigos ¿Qué están las clamas? No creo que haya sacado ahorita Yo sí creo No porque Ocupo como más vuelo Y venían muchos carros adelante Voy a Esperar que se vayan un poquito Y lo voy a intentar El mapa 4 De nuevo ¿Tiro flama? No bro Pero ahí va Ponte el truche Porque el Tesla se quema Va No te creas No creo que saque Pero ahorita le calamos Es que no hay mucho espacio Si viste No te viste No te viste Agua No te van a atropellar Vamos al piso No te viste 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 En la recta En la recta En las cocos No te viste Ah se ocupan más el vuelo Si Se ocupan más revoluciones No A su madre Si ahí sí Porque en el video Vi que cada catarria Va así fuerte Se acaba la mala Y cuando hace ese tipo De petarria O más Al santismo inteligente Pues voy a dejarlo en los videos Esa sí Esa sí Esa sí Esa sí Esa sí Son flamas De 100% En el carro El carro es lo mejor que es Si Es un sueño la neta En todos los sentidos lo disfruto Aparte huele Estoy tirando flamas Alcancé a ver flamas Y podernos lo llevar con Etanol Con etanol Ya si se nos acaba la gasolina Ya le echamos pura roja Y lo bajo al mapa normal Miren amigos Esto es lo que me va a sentir un carro de rápidos y furiosos Miren Yo pico aquí Dejo presionado Y aquí me marca en el mapa en el que está Yo lo puedo seleccionar desde aquí Mapa 1 y 2 son de gasolina Performance 3 es gasolina y etanol Y en el 4 es etanol Y gasolina también Pero con flamas Pero ahorita por ejemplo Que ya no le vamos a pisar Ya nos vamos en el 3 No lo podemos traer en el 2 Porque traemos etanol Ni en el 1 Entonces Y miren por ejemplo acá Vamos a cambiarlo desde aquí Al mapa Al Al diagrama 3 Esta madre Y desde aquí mismo Yo controlo las libras que quiero que mete el turbo Miren desde aquí mismo Bajo o subo Ahí son 20 libras 21 Uno más Y hace 21 Pero en este preciso momento Para ser exactos No está metiendo las 21 libras Porque Como ustedes sabrán Estamos volados de un turbo creo Si no volado mínimo fallando Que rico suena Suena como el GT Perdón Como el 350Z Pero En modo bestia Te sientes en casa Muy bestia Muy bestia dice Bueno Bueno Llegamos a la casa Vamos a hacer un pendientito ahorita Que es irle a montar los rines al corvette Entonces Lo ponemos aquí adelantito Y Sacamos el corvette Este no es un problema ¿Cuál? Los rines Iban a ir en la ranch Y ahora Pero no cae en el interceptor 2 y 2 A lo mejor Bueno si Hay que calarlo Si ahorita calamos Hay cámaras de adelante Vamos a dejarlo un ratito prendido Y ahorita lo apagamos Dice a Marco que si Si saco flamas Alain ¿Saco flamas? Si Pero Pero que tan cabrón Quise grabar pero Como va Como va de chica Obviamente ellos igual Me agarre En lugar de grabar Porque Pero si se ve bien Incluso en una Porque supongo que soy el único Y ellos la vieron Sacas Y se quedan ahí prendidas No mames Si Verga Grabé ni nada Verga wey Unas fotos de rolling Sacando flamas en el matute Uff El video hubiera estado bien pasado Si pero no traíamos etanol ese día Si No ahí se quedaron ahí prendiditas así Ves como que No pero esa Esa va a ser una buena foto Para ponerle de caption Esa frase de la 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 Que se saca Va a ser Pinche Rolona la Y fotones que vamos a sacar Bueno entonces Le vamos a ir a poner los rines Al Al Corvette de Carla Eso lógicamente va a estar en su video Si Eso ya No lo voy a grabar yo Entonces Por lo pronto Ya pudieron Hay que hacerse Hay que hacerse estampan Bueno vamos a De Carla De Carla pero la gatita La gatita la hizo Popó Bueno dejamos este video amigos Espero que haya sido a su agrado Prácticamente estuvimos teniendo pendientes con los de la ranch y demás Saben que van a apoyar mucho si dejan su like Dejan los comentarios que les pareció Y comparten los amigos Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Por la perra de la patria se le miran buenos carros